¿Qué queréis que os diga, cracks? ¿Que merecimos ganar? ¿Que vaya robo? ¿Que jugamos mejor? ¿Que el Sporting mereció más que el Reus? ¿Que qué pena? ¿Que si no llega a ser por el penalti que fallamos? ¿Que el gol de Linares que venía fuera a juego? ¿Que no era mano de Djurjevic? ¿Qué queréis que os diga? Decidme yo, si queréis que os diga algo, me lo dejáis en comentarios y os lo digo Yo, si queréis que os venda humo Como hace el resto de Peña, os lo puedo hacer Y yo encantado, vendo humo aquí, feliz Nadie se china conmigo, nadie me persigue, nadie me pipea La Liga feliz, yo feliz, Sporting feliz, todos felices El Opie al calorín, el Opie no protesta El Opie, tenemos domado el Opie Vamos a mandar el Opie a que lo espien un poco Vamos a intentar achantar el Opie ¿Qué va? Es que yo no valgo para eso, chicos ¿Yo qué queréis que os diga? Yo, si me toca a los cojones algo, pues tengo que decirlo Y como lo tengo que decir, pues lo tengo que decir Y al que joda, que joda ¿Y es que queréis que os diga? Bueno, a ver, yo que... Eh, cucha, ponme ahí un par de millones de euros Joder, si nos ponemos a trincar, trincamos todos Yo me pongo un par de millones de euros y cierro el canal de Youtube ahora mismo Dos millones de euros Hablamos cuando quieras, cuenta Para, el Opie desaparece de la Tierra No hablo más Pero, como no creo que me vayan a dar dos millones de euros Pues voy a decirlo, que me salga de los cojones Porque pago ya mi canal y punto Y yo lo que veo es que, bueno, pues dimos una imagen lamentable En el Wanda el lunes El Metropolitano el lunes contra el Rayo Majadahonda Y hoy volvemos a dar una imagen penosa Y es lo que hay en el Molinón En el Fortín Es que en el Molinón somos intocables Intocables, vamos Intocables, vamos Que nos pitaron un penalti en el 93 y pico Que me da a mí la risa si penalti ¿Sabes? Me da a mí la risa Como el penalti que nos pitaron en la primera parte ¿Eh? Un chaval aquí pegado de cabeza y hay penalti Vale, lo que es que anularon un gol de Euros Yurjevic Que bueno, parece que no hay mano Parece que no hay mano, tío Yo lo vi repetido Y es que ¿A qué vas de cabeza con la mano aquí arriba? Cuéntame lo que te crees, Maradona ¿Qué crees? Que esto, eh Que llega la final del Mundial De... Eh, no, no O sea, no, no, no Puedes anular ese gol perfectamente Y te está pintando la cara el Reus en casa Reus que, bueno Te pintó la puta cara en casa y ya está Entonces aquí llegamos a una conclusión muy sencilla Lo que dije la semana pasada Aquí hay que destituir a Baraja Yo lo siento, Baraja Te lo juro, de verdad De corazón No tengo ni en contra tuya, tío Escúchame Que puedes llegar a ser el mejor entrenador del mundo Pero ahora mismo Aquí en Gijón No das con la tecla No sé si será cosa de que no tienes plantilla O que sí tienes plantilla pero no lo ves O el sistema O la actitud O que no diriges O que no te hacen caso Llámalo X Pero no tienes ahora mismo equipo Te está de... De nada Entonces Sintiéndolo mucho Baraja Sinceramente Entiendo que será tu trabajo Todo lo que quieras No creo que vayas a tener problemas de pasta Entonces escucha Dimisión, destitución Llámalo X Pero bueno Que los jugadores tienen su culpa Está claro Jugadores tienen su culpa Habrá jugadores que puedan dar más Habrá jugadores que lo estén dando todo Otros que no Otros que están enfadados Otros que... Llámalo X también Cada jugador es un mundo Y lo que queráis Pero bueno Yo voy un poco más arriba Después de Baraja Tenemos a Little Tower A Torrecilla Torrecilla Un tío que vino aquí Soy el puto amo No sé qué Pim pan Yo ficho Traigo aquí Dos años que... Veintipico jugadores Soy el puto amo No sé qué No sé cuánto Traigo a Paco Herrera Fracasa Paco Herrera Traigo a Baraja Fracasa a Baraja A mí Torrecilla Tiene que ir de la mano Tiene que ir de la mano No es que hostia Ficho buenos jugadores No, no, no No, no, no No, porque si fichases Buenos jugadores O si el equipazo Fuese un equipazo Da igual que mande Baraja Que mande Perico El de los palotes ¿Sabes? Entonces bueno Tiene que... La lógica es esa Que tenemos que destituir A Baraja Y a Torrecilla ¿Vale? ¿Por qué? Porque los dos Están haciendo mal su trabajo Digo yo Porque es que esto no es un trabajo Que digas tú No, estoy... Aquí hay que producir... Ladrillos Bueno, si te sale una cama De ladrillos mal Bueno No pasa nada No, no Que esto llegue día a día O sea, aquí Va muy rápido el fútbol Va muy rápido el fútbol No puedes permitirte Prolongar la agonía Porque estás perdiendo puntos Y luego al final de temporada Dices tú Joder, es que no entra en ascenso directo Por dos puntos Cago en la madre Es que no entra en playoff Por un punto Joder, es que descendí a segunda vez Porque perdió el gol A veras con el Reus ¿Y qué? Y dices tú Joder, joder Es que claro Si hubiésemos echado primero Pero bueno Elevamos esto a un plano más Y llegamos A la cúpula A los putos amos A la directiva Y el consejo Que no mete gol Es que todos sabemos que el consejo Joder Más quisiernos del consejo Trincando sus dólares Entrar al campo Y decir Mira, pómela Pómela a la cabeza Plan gol Escucha, penalti Que lo tiro yo Plan gol A lo Panenka Lamentable Pero a ver Si yo os la pela El plano deportivo Pues Mientras vaya bien los demás ¿No? Mientras que vaya bien los business ¿No? No sé Yo hoy estoy muy desencantado Con lo que estoy viendo Esta semana estoy muy desencantado No voy a hablar del fútbol Es que me la pela el fútbol ahora mismo Es que me la pela el partido Me la pela Porque es que ya vas al fútbol por inercia ¿Cuánta gente fue al Molino hoy? Yo creo que al Molino hoy fue ¿Qué? ¿16.000? ¿18.000? Un estadio que no baja de los 24.000 25.000 por partido Cuéntame tú por qué será Cuéntamelo Cuéntamelo crack ¿Por qué crees que será? Que va Que va Pero bueno Ya es lo que hay Escucha Que cada uno Piensa lo que quiera Yo voy a decir esto Y vosotros en comentarios Podéis decir lo que queráis Yo creo que aquí Tiene que cambiar mucho Mucho, mucho, mucho Empezando Destitución O cesión O división De baraja El consiguiente paso Por Little Tower Y que de una vez Que pase lo que tenga que pasar Que el máximo accionista Venda al club Que saque el equipo a venta Que es que seguro Que hay alguien que lo quiera comprar Es que Seguro Y si no Yo hago todo lo posible Para buscar a alguien que lo compre No os preocupéis Yo muevo lo que pueda No puede ser esto No puede ser esto Porque que estás Acabando con la ilusión De la gente Con la ilusión De una de las mejores Aficiones de España 23.000 y pico socios ¿Dónde pensasteis eso? ¿Dónde lo pensasteis? Estoy una mina de oro Y punto Vale bajón que traigo cracks Pero bueno Ya es lo que hay Like si te mola la idea Like si te mola lo que yo digo Compártelo Coméntame Y... Bueno Ahora vamos a copa Es que para encima Voy a ir al partido de copa Es que para encima Voy a ir al partido de copa Que eso es un normal Sí que eso es un normal Y es que eso es un normal Like si eso es un normal Tío Venga Hasta luego Como es tío Vaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a quino Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión He jugado al esporte Y me la suda Si me falta Dios Vaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado